Del 11 al 16 de diciembre se llevará a cabo el cuarto Festival Internacional del Cine de Mérida y Yucatán, un festival de competencia de cine reciente. De 800 películas analizadas, 26 fueron seleccionadas para ser proyectadas en los cinco complejos de Cinemex, así le expresó Carla Medina, coordinadora del FICMI. A partir de mañana 11 de diciembre hasta el domingo 16, tendremos todas estas funciones de competencia que los invitamos a verlas, es una selección muy bonita, muy pensada, después de analizar casi 800 películas, bueno, eso alcanza a ver 150, pero yo creo que el resultado de estos 26 largometrajes que se quedan en la competencia es muy bueno, son películas que también han competido en otros festivales. Las proyecciones tenían un costo de 35 pesos, la cartelera se puede consultar en los complejos de cine y en las redes sociales del festival. Facebook, FICMI, Mérida y Yucatán Field Festival. Este año entrega por primera vez la estatuilla del premio jurado prensa a la sección mexicana en la parte de ficción y también al Short Embrace, eso quiere decir que está analizando y haciendo una crítica para poder elegir a la mejor película mexicana conformada por directores y productores que ya han tenido muchísima experiencia clínica. Presentó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital.